Bueno, hola. Hoy nos toca hablar con Miguel Martín Sarmiento, que es una de las personas más entrañables que he conocido en mi vida. De hecho, es un gran amigo mío íntimo de toda la vida y yo creo que es de todos los que estoy entrevistando, que al fin y al cabo son personas que se han cruzado conmigo en algún momento de la vida, porque todas las entrevistas que estoy haciendo son a gente conocida, que han compartido cosas conmigo. Creo que esta persona es una de las que más me ha aguantado toda la vida. Lo conocí cuando tenía 12 o 13 años y se encuentra actualmente estudiando el máster para flauta travesera en Bruselas, ya que tiene un nivelazo como flautista. Yo la estoy llamando, a ver si se con esto ya. ¡Hola! Bueno, Paquistena y a Miguel Martín Sarmiento, que es un grandísimo músico y director de la capilla musical de Carmen Doloroso, donde comparten mucho tiempo conmigo y mucha anécdota y mucha historia y muchos escenarios y mucha iglesia y muchas profesiones. Y nada, quería, bueno, que nos cuentes por qué se te ocurrió esta iniciativa de hacer este cuarteto y cuándo fue, hace cuánto tiempo y qué pretendías con ello. Vale. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy bonita. El gran músico. Yo hago lo que puedo, pero... Pues la capilla nació en el año 2012, nació en el 2012 y bueno, yo era como una forma de reunirnos todos, de poder tocar, siendo todos éramos compañeros en ese momento. Tú empezaste también en la capilla, al igual que yo en el 2012, estaba Paula, que tocaba el clarinete y estaba también Mari. Y bueno, a partir de los años las cosas han ido cambiando dependiendo de... estábamos estudiando afuera. Un beso para todos, que ven que están todos saludando, Silvia, Mario, todo. Y nada, nosotros fuimos... mi pretensión principal era pues la música de capilla siempre me había gustado, la había escuchado muchas veces, como... buen cofrade que soy, ¿no? O era, o no sé, ahí estoy. Y... Y siempre la había escuchado me había atraído mucho, me le gustaba mucho porque la había una música muy íntima, muy especial, muy diferente. Aunque yo me he criado, yo empecé en una banda de música, la música de capilla me inspiraba como una paz, una meditación, una cosa muy especial. Y por eso me gustó, nos juntamos todos. Mario, gran capilla. Tú también, también. Mario, hay otro componente, el fagotista del cuarteto. Exacto. Actualmente somos Iris a Loboy, Manuel Marí al clarinete, Mario Sánchez a Fagot y yo a Ana Flauta. Somos los que estamos actualmente ahí normalmente tocando los cuatro juntos, cuando tenemos nuestros huecos. Porque como ha dicho Iris, también yo estoy estudiando afuera y este año era un poco complicado. Iba a ser un poco complicado, teníamos la agenda llena, esta cuarema, teníamos todos los fines de semana cosas y por suerte, por desgracia, pues se ha cancelado todo. Una pena, porque esta Semana Santa iba a ser muy especial, pero... Bueno, tú eso no te preocupes, porque como seguramente se terminarán juntando Semana Santa con la feria, no es como pasar un verano. Por el día bailando sevillano y por la tarde-noche de entrada en los tronos. No te preocupes. Gracias a todos. Bueno, pues eso. Uy, Tere me pregunta, ¿por qué decidiste tocar la flauta? Eso, ¿por qué? ¿Por qué decidiste tocar la flauta? Bueno, yo a mí ya lo conocí, la banda de la Samarrilla, que es una banda que está la serie al lado de Calle Mármolet y éramos súper pequeños. Yo estoy en la banda de Miraflores y entre banda y banda pues nos juntamos allí y lo conocí allí. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste tocar la flauta? Pues mira, fue todo muy casual. O sea, mi familia son todos músicos, mi madre es profesora de danza, mi abuelo era pianista, mi todo, mi primo es director de orquesta, que también está dirigido a ti, mi primo es José Carlos Carmona. Vengo de una familia de músicos, pero claro, yo nunca, o sea, siempre me había gustado la música, yo tengo un violín, una guitarra, tengo de todo. Y un día, un compañero del colegio me dijo, ay, vamos a apuntarnos a la banda de Samarrilla, vamos a apuntarnos. Y digo yo, bueno, yo qué sé, ¿qué instrumento quieres? Y digo yo, yo qué sé, la flauta mismo. La flauta bonita de mi amiga Ana, de Cataluña. Un beso. Y digo yo, venga, por la flauta. Y total, que al mes se quitaron todos. Me quedé yo solo en la banda. O sea, para la banda y yo realmente. Y me quedé ahí y claro, fue una cosa que yo la música la tenía dentro de mí, yo sabía que la música te lo temprano ibas a salir por algún lado. Y fue ahí, ahí, ahí. Estuve tres añitos allí tocando, desarbolado, tocando lo que yo quería. ¿Qué te metes, desarbolado? Me preparé las pruebas de grado medio, entrené en el conservatorio y ya hasta que estoy estudiando un máster. Todo es muy casual. ¿Y cuál es tu pretensión? Para empezar, primero, ¿por qué elegiste hacer el máster de flauta en Bruselas? Y para seguir, cuando lo termines, ¿qué te gustaría hacer? Pues yo la verdad que empecé a hacer máster o me fui a hacer máster porque, no sé, acabé súper yo aquí y yo pensaba que es un problema que tenemos todos los músicos y todos, tenemos muchos músicos, que pensamos que fuera de España es mejor que dentro de España, ¿no? Y yo me he dado cuenta que no, que en España es mejor que fuera de España. La verdad, cuando te vas fuera y ves, y ves, me veo con los comentarios que están poniendo, de verdad, es que os como a todos. Te vas fuera de España y tú dices, pero bueno, si todos los violonchelos, por ejemplo, de la NJO, la orquesta de Netherland, son todos españoles, o todas las flautas primeras de nociones son españolas, o los clarinetes son españoles, que tenemos un complejo... Mira, yo cuando volví de Austria, estuve, para los que no lo saben, estuve tres años estudiando en un conservatorio al sur de Austria, al lado de la frontera con Liechtenstein y al lado de la parte italiana de Sveta. Y cuando yo volví, se me decía a Miguel, le decía, la calidad que hay en España, yo me vuelvo por eso, porque echaba de menos el sentimiento español y el temperamento y las ganas que le ponemos nosotros a tocar. Es verdad que allí son muchas horas, pero a veces como que le falta un poco de alma a alguna cosa. No todo el mundo, pero en mayoría sí. Y creemos que el mejor siempre lo de fuera, pero no es verdad. Y ahora pues se está dando cuenta mi amiguita. Mi hermana pone, se fue de España porque mi madre es muy pesada. Pues yo que sé, a ver, todos mis compañeros, los compañeros que tengo yo de flauta, los compañeros que tengo allí de flauta son casi todos españoles, la verdad que son todos. Fantástico. Ana, que está por aquí viendo el directo, estudió en la SMU y ella tiene un nivelazo increíble. Todos los demás son españoles, menos una que es rusa y otros que son de por allí, pero la verdad que son todos, todos mis compañeros de allí tienen un nivelazo, la verdad. Ya. Están preguntando qué cosas buenas y malas hay entre estos países y España con respecto a la formación musical. ¿Tú qué has encontrado, qué deficiencia has encontrado en la educación musical allí, que aquí existen partes y al contrario? Es que allí está muy mal organizado. Allí está muy, muy poco organizado. O sea, no sé si es que nosotros aquí en España estamos acostumbrados a que todo esté muy encorsetado y muy organizado. ¿Qué no? ¿Qué no? Pues allí mucho menos, Iris. Allí es todo libre albedrío. O sea, a mí yo no puedo. Y es como que todos los profesores que tienen aquí en flauta, muy estrictos en cuanto a esta persona. Esto es mía, esto es mía, esto es mía, esto es mía, esto tiene que hacer esto. Y claro, a mí yo se acostumbraba a eso. Y no llegar ahora allí y venga, pues toca ahí y muy bien y te digo cosas y no sé. Estoy con el bónyo en la mano, la marido da cuenta. Cuando termines el máster, ¿qué preferirías? ¿Tú concertista o solista de una orquesta o profesor? Profesor, profesor, es mi pasión auténtica, me encanta, o sea, yo los alumnos que he podido tener, he tenido varios alumnos particulares en mi casa y los alumnos míos de la banda, es que, o sea, justamente el mismo año que yo hice la prueba de superior, preparé a una amiga María Pérez, la preparé para la prueba de grado medio, y prepararla, y entró, y entonces como, o sea, yo tenía la prueba de superior. La satisfacción de tu trabajo, ¿no? Es como que no te has despertado más la gratificación en tu trabajo, ¿no? Reconseguiendo tu propósito. Sí. A mí es lo que me encanta, es que los comentarios de verdad. Madre mía. Dice que eso. A mí lo que me llena eso es porque, y cada vez que voy allí a darle clase a mis niños, a los de la banda de Mena, y ver los que avanzan, o verlos en Semana Santa tocando, verlos como se... me emociona, o sea, me emociona hasta decirlo porque es que es una cosa tan bonita. Poder enseñar a una persona y ayudarla, y que esa persona mejore, y que pueda cumplir sus sueños, yo creo que es lo más bonito del mundo. Y eso es lo que yo quiero ser profesor, por eso, por ayudar. Oye, y hablando de la educación musical en los conservatorios, ¿tú cómo impartirías la clase? ¿Le cambiaría algo a lo que te han enseñado? O, por ejemplo, otra manera de que veas la pregunta. O sea, comparando a tus profesores unos con los otros, ¿habrá algunos profesores que te habrán ayudado más que otros porque su forma de enseñar o de explicar mejor? ¿Tú cómo explicarías o qué le faltaría a muchos profesores para llegar a que su alumno avance más de lo que lo hacen? Pues mira, es que no puedo con los domedarios. Lo que le faltaría a los profesores, creo que un poco de pedagogía, en plan, a la hora de enseñar, o sea, tenemos que ser flexibles, porque es que todas las personas, o sea, somos personas, no somos una máquina. Y este año me he dado mucha cuenta porque nuestro organismo, o sea, estamos tocando, y nosotros, por ejemplo, yo estoy tocando y digo, uy, no me sale, estoy encasillado o estoy ahí puesto. Somos un, seguimos siendo una persona, seguimos siendo un organismo, nuestro cuerpo sigue funcionando y tenemos que estar a la altura de nuestro cuerpo. Pues no siempre las flautas o el obo, el clarinete va a sonar de puta madre, o sea, no todos los días puede sonar, es que eso no le suena ni a Pau, ni a François Lelé, ni a Martín Fros, ni a nadie. Le suena todos los días el obo de puta madre. Nosotros vemos esos vídeos que están en YouTube y suena de puta madre, pero es que ese vídeo se ha preparado con no sé cuántos meses de antelación, preparándote la obra, preparándote la técnica, preparándote todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que ser, los profesores tienen que ser flexibles con los alumnos en cuanto a tener un poco de mano izquierda. Que sí, que yo soy el primero que va a decirle a mis alumnos, tienes que estudiar esta técnica y tienes que hacer esto para que tú mejores, para que tú puedas conseguir tu objetivo. Voy a hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que los alumnos tienen una vida, o sea, no nos podemos ceñir solo a, venga, ponte la flauta, tocas la boca y te tiene que suena bien. Si no te suena bien, te da lío, no puede ser, como me han hecho a mí, o como no han hecho a la mayoría de los alumnos que hemos hecho una carrera de música. Sobre todo cuando los niños todavía tienen una edad, en plan, mientras están en grado medio, por ejemplo, o grado elemental, o grado medio, que también están aparte en el colegio, o es que tienen un colegio doble y se terminan amargando. O sea, a mí me da la sensación, conforme pasan los años, ahora que estoy en el último año de carrera, me da la sensación que conforme pasan los años, a lo mejor es culpa del sistema, o de cómo están puestas las asignaturas, o de la programación que hay, que al final, por muy buen profesor que tú seas, si hay una programación que la tienes que cumplir para evaluar los alumnos, eso también te están concentrando a ti como maestro. Y lo que yo veo que al final lo que consigue el sistema es que en la cultura, en la otra disciplina, no sé, pero en la cultura, por ejemplo, nos van amargando, como que se nos va quitando las ganas muchas veces, y nos cuesta trabajo, es como, si encima la cuesta, es difícil de subir, porque en la música no se valora igual que cualquier otra carrera, son una barbaridad de años, terminarlo, encima nos lo ponen más complicado todavía, y nos quitan como las ganas de muchas veces perseguir, me da esa sensación. Y muchas veces lo pienso, y digo yo, ¿será porque ellos no quieren que sigamos? ¿O será porque, bueno, y la mayoría, cambiando un poco de tema, la mayoría de los profesores que hay en el superior, que hay en el superior, son todos unos frustrados, o sea, son personas frustradas, ¿por qué? ¡En los culos! Son personas frustradas, porque a lo mejor, yo tengo un profesor de Sevilla, que he estado en el superior con él, que su pretensión toda la vida ha sido ser solista, él quería ser solista y quería ser el mismo flotista del mundo, y no llegaba porque no, porque no podía llegar, o por lo que fuera, y se ha dedicado a ser profesor, y está amargando a todo el mundo, o sea, y así como de flauta, de clarinete, de todos los instrumentos, hay muchísimos profesores que lo único que se dedican es a amargarle la vida a los alumnos, y no es por amargarle la vida, es porque ellos mismos no se sienten realizados, pero es lo mismo que un abogado, que un médico, que hay mucha gente que está amargada, los sucesores de lo que tú dices. Bueno, te quiero preguntar otra cosilla, que estaban preguntando ahí abajo, y bueno, resulta que en nuestro cuarteto, pues siempre hacemos una vez al año un concierto de cuarema, que este año ha sido hace tres semanas, cuatro, antes de ir a tratar todo este confinamiento, y lo hacemos en la iglesia de las Cremelitas de la Monja, en el templo. ¿Por qué escogiste ese sitio para hacer el concierto de cuarema todos los años? Pues mira, también fue muy casual, o sea, fue súper casual, porque resulta que yo estaba buscando un sitio, quería ir en una iglesia, pero me pedían dinero, no teníamos dinero para gastarnos, en plan, para poder pagar... No nos lo propusimos tampoco, pero no me parecía lógico, encima que realizas una actividad lúdica, una actividad musical, un concierto, que encima tengas que pagar por dar el concierto, pero bueno, no lo entendía. Y encima una iglesia, no lo entendía. Entonces, fui casualmente a las Cremelitas, le pregunté que cuánto dinero tenía que ser... No, no, nada. Para nosotras es un honor y una maravilla que vengáis aquí a tocar. Y desde entonces, ya hemos dado ocho conciertos de cuarema, o nueve conciertos de cuarema... No, ocho. Este año sí lo he estado conciertos de cuarema, y es fantástico tocar allí. Más que nada, es que el concierto de cuarema para mí es una cosa muy especial. Sí, la verdad es que yo creo que las mojas siempre están esperando el momento de la charla, ¿no? Sí. Madre mía, cuántos comentarios se me habían quedado parado, los comentarios arriba. Y cuando subió para arriba, madre mía. Te quiero preguntar, yo he vivido muchas cosas contigo y muchas anécdotas del cuarteto, de cuando me voy a tocar el sitio, que no me he encontrado tanto gente fantástica como gente muy absurda. A veces tenemos que comer no mucho, que ya no mucho. ¿Qué opinas de, antes de preguntarte por una anécdota, ¿qué opinas de que a las capillas se les pida tocar marchas de Semana Santa como si fueran una reducción de una banda? Yo, es que mi comentario sobre eso va a ser un poco dañino, pero es que a mí me parece malo de los nervios. O sea... Es que mi padre que te está meando de esta risa. ¿Nervios? Porque tú dices... Mira, Iri, después vamos a... Están preguntando que por qué elegiste el obor. Después explica por qué elegiste el obor. Venga, yo lo explico luego. A mí me pone malo de los nervios ese comentario. Porque es que... O sea, yo no voy a una banda de música o a una orquesta sinfónica. Tú imagínate que yo llevo a una orquesta sinfónica, que van a tocar la novena de Beethoven y le digo, ay, ¿tú puedes tocar Coronación de la Carena? O sea, y la Pilarmónica de Viena me envía un guantazo. O sea... Yo como aquí no puedo tocarlo. A ver, yo, si lo entendemos, yo puedo tocarlo, lo puedo tocar. Pero, ¿qué sentido tiene? O sea, es como si tú vas a una frutería y dices, eh, perdóname, ¿puedes poner cuatro clavos? Pues no, en la frutería no te venden clavos, ¿no? Pues tú no pidas a una capilla de música que te toque machos de Semana Santa de banda, porque no, porque no se puede. O sea, somos cuatro instrumentos, señores. No somos, eh... Pues, flauto, huel, clenete, fagosa, sofón, trompeta, flicón, no, bombardino. Dice mi padre que si es una frutería china, sí. Pero hasta su casa te vende. Yo, es que a mí cada vez que me lo preguntan se me cambia la cara. O sea, a mí se me cambia la cara. Da mucho coraje porque es que luchar por la dignidad, es que luchar por la dignidad del género. O sea, si tocamos piezas de capilla, incluso tú lo puedes decir. Cuando son de trío, de clarinete, fagoy o boy, yo me callo. Y yo no toco. O sea, yo dejo que lo toquéis vosotras. O si tú, por ejemplo, has tocado varias piezas y estás más cansado, pues digo, pues venga, lo toco yo o lo que sea, vamos cambiando. Pero, pues lo que dicen, como cantar de sus dormas y que te pidan que cante después por el barrio, pues es que no puedo. Yo no puedo, no puedo. Para los chinos, chino malo, no comes murciélago chino, que nos vaya matando. Contadlo, que no se puede comer murciélago, ¿eh? ¿Qué no? Ay, sí. Bueno, le voy a contestar a ustedes. Mira, yo elegí el joe desde el minuto uno de mi vida. Ahí colgué hace tiempo una foto, una fotografía mía que hace... Siempre que me hacen una entrevista, ya sea en la revista, por ejemplo, Life Art, que estuve el otro día entrevistando a la directora de la revista o cuando fui a la televisión, en Mardella también me lo preguntaron, siempre me lo hacen preguntas. Y la realidad es que yo no cogí el instrumento. Yo creo que el instrumento me cogió a mí. Y luego el instrumento es uno de los instrumentos más duros, porque por mucho que estudies, como tenga un día malo con la caña o algo, no te sirve de nada. Hay que hacerle mucha paciencia, mucha mente fría. La verdad es que me interesaría en un futuro hacer una entrevista a algunos profesores que admiro un montón de goes para ver cómo se toman esos momentos de querer tirar el instrumento por la ventana. Pero bueno, yo creo que me cogió a mí. Yo con cuatro años vi a un niño chico tocando los goes y quise ser como él. Y ya está. Eso es un minamente. Y bueno, vamos a contar anécdotas graciosas. Pero mi hermana dice, ¿tenéis pensado iros nuevamente fuera de España? Yo no me voy fuera de España más, ni aunque me echen con agua caliente. Ni yo tampoco, la verdad. Yo tampoco. Yo he estado casi tres años en Austria, que supuestamente es el país de la música, el que es donde me dio homo y los más grandes. A ver, volvería de visita a visitar a mis amigos y a la familia que escoges. Que al final son gente que te encuentras allí y son espectaculares, de las que aprendes mucho y todo eso. Pero yo no volvería. Creo que aquí el nivel que hay es más que suficiente. Y al final, ser rico y tener éxito está cerca de los tuyos. Mira, pone Silvia, una amiga. Silvia, ¿te has emocionado alguna vez tocando una composición para un titular malagueño y te ha costado seguir? Pues sí. Y con la banda y con la capilla. Y por ejemplo, con la capilla, cuando hemos tocado Señor de los Gitanos, que tienes tu buen pedazo solo, de oboe precioso ahí, muchas veces se te hace un nudo en la garganta y no puedes seguir tocando, porque yo que sé, es la belleza de la música, todo, se junta todo. Está fuera. Quiero comentar una cosa que muy poca gente la sabe de la que está conectada. Resulta que en Málaga se hace, en el Conservatorio Manuel Carta, tanto en el Superior también, un concurso de instrumentos, de viviento, de cuerda y todo esto. Un año coincidimos Miguel y yo en la promoción y nos presentamos los dos juntos. Y fue súper gracioso, porque yo me acuerdo de estar él tocando, que tocaba él delante mía. Y cuando él estaba tocando, yo estaba con un pañuelo llorando, como si se me fuera el alma, porque me estaba transmitiendo tanto tocando, que de verdad que era súper emocionante. Pero es que fue más gracioso todavía cuando me tocó mi tocan y yo bajé y lo vi a él igual que yo, los dos emocionados, llorando, porque de lo que nos llega, de lo que sentimos cuando tocamos y nos metemos tan dentro en ese mundo. Bueno, también le quería preguntar cuál ha sido tu experiencia donde más te ha costado tocar por alguna circunstancia con el porteto. Es que hay cosas y de sentimientos. No sé cuál quiere que te cuente primero. Pues, a ver, de sentimientos y de los otros más igual, lo que tú quieras. Me acuerdo una vez cuando fuimos, eran muñecas, pueblo. La Virgen, ¿qué? Por favor, cuéntanos. Eso fue, que Mario está por ahí, está troleando un poco los comentarios. Era el Viernes Santo que fuimos a tocar muñecas. Yo qué sé, bueno, nos pagaban bien, y el hombre de la cofrega me dijo, vosotros no os vayáis a la Virgen, o sea, porque era una Virgen así, una procesión muy arcaica, muy antigua, no sé. Y la Virgen, de pronto, dice, no, la Virgen de pronto tiene unos palos por debajo y levantan las manos, ¿ves? Bueno, vale, vale. Yo no... Ya está, no pasa nada, ¿sabes qué te digo? En plan, yo se lo dije a las niñas y yo les dije, mira, cuando la Virgen levante las manos no vaya a reír, porque es una cosa un poco extraña, yo qué sé, una cosa emotiva para la gente del pueblo, pero claro, es una Virgen que levanta las manos, pues nada, lo vieron y se rieron, nos rimos. Sí, sí, eso no me dedica que la Virgen que bailaba el paquete otro paladero. No, esa no bailaba, no. Bueno, bueno, es que esos fueron muy mal educados con nosotros, porque íbamos caminando y a lo menos se nos caían las partituras al suelo y los del trono nos hacían... Y yo, ¿sabes? O sea, encima... Y bueno, lo mejor fue la salida. La salida cuando todas las plazas en silencio y una solemnidad... Y ahora de pronto empezamos a tocar una pieza... Después hablaremos también de Paco Pasto, tenemos que hablar un poco. Empezamos a tocar una pieza así súper... camerística y en plan iris y yo empezamos... En ese compás tenía que entrar el fagó y el clarinete. Bueno, pues a nuestra compañera Mari, que estaba antes de la capilla, se le metió como una guilla en el fagó, yo no sé lo que le pasó, que se le metió como una guilla. Y esa nota fue como... Sonó como... Sonó como... Con resonancia. Pero estamos hablando... Estamos hablando que sepáis que salíamos de una carpa que estaba situada al lado de la iglesia porque el trono era... No sé, importante o no sé, era como la patrona del pueblo. Y claro, cuando salíamos de la iglesia, pues había muchísima gente, pero cuando te digo que hay muchísima gente, muchísima gente. Todo el mundo en silencio, la calle oscura, todo el mundo esperando a que el cuarteto entrara, entramos nosotros tocando super sal y de repente se maría. Entonces, a mí me rió y tengo... a mí a la flauta y a tomar por traigo y vaya profesión que nos dijo. Me costó mucho tocar porque es que la pieza esa se me hizo eterna porque es que, claro, el sonido ese, yo nunca había escuchado ese sonido y fue como que cuando hizo pop, yo hice como... y yo. Fue... Fue de verdad, yo me quise morir. Esa procesión que fue más acidentada, ¿eh? Pero bueno, sí. Pero fue más acidentada, la verdad. Fue bastante... Qué triste. Madre mía. Y tuvimos que pasar por debajo de un puente, ¿verdad? Agachado. ¿Te acuerdas de esa parte o no de la procesión? Es que esa procesión fue la otra, ¿te acuerdas, no? Que era como... Era... Haber, tío, como si fuera un... Era un callejón y ahora en una parte tenían que llevar el trono agachado, tío. Ah, pero fue el trono, no fuimos nosotros. Bueno, pero nosotros tuvimos que pasar el agachado y luego pasar el trono y los hombres de trono pasaron llevando la virgen y tú, pero agachado. Y luego se paraba en cada esquina el trono y como para beneficiar la gente se metía uno de los hombres de trono debajo y tú estabas viendo a la virgen de Esparta ser así y al gordo abajo también. Y tú algo más bien. Son las cosas de los pueblos, yo que sé, ¿sabes qué te digo? Pero claro, te quedas como... como muerto porque tú dices esto, pero bueno, que estuvo bien, a ver, yo que sé. Es que hemos tenido de todo. Hemos tenido... Hemos vivido de todo nosotros cuatro. Y cuando tocamos la catedral también fue... fue muy bonito. Bueno. En Semana Santa, aparte de acompañarte al lado, pues también tocamos dentro de la catedral donde está la reja del órgano y donde se ponía el coro de los monjes que está, ¿no? Y mientras pasa el trono por dentro de la catedral, pues nosotros tocamos allí y fue muy bonito también. Y bueno, que... Las cosas en las que solemos tocar, quieras que no, la música de Capilla siempre es para esto, así muy solemne, como esto. Y cuando fuimos también a Benamargosa, ¿te acuerdas? Que tocamos dentro del cementerio, que era el día de todos los difuntos. A ver, la gente puede pensar, uy, tocar dentro del cementerio, qué miedo, pero yo qué sé, estaba todo lleno de velas, encendía, fue súper bonito, ¿te acuerdas? Fue muy bonito y fue súper mítico, yo en ese momento no había pensado todavía un cementerio en mi vida y en un gran cementerio por el par de noches y todo el mundo llevaban roces en las manos, ¿verdad? Y todo el caminito es lleno de velas y fue... Precioso. Fue de película, vamos, fue de película. Y bueno, entonces te quiero preguntar también... Ah, vale, y estamos en Sevilla, Iris, ¿te acuerdas? O sea, eso fue también una peripecia cuando viniste a estudiar. Pues resulta, señores, que yo estaba, cuando yo estaba estudiando en Austria, Miguel estaba haciendo el superior de flauta en Sevilla y tuve que coger un avión desde Múnich a Sevilla y estuve 12 horas en el aeropuerto. Me quedé dormiendo con otro sofá diferente porque no había otra manera de estar en el aeropuerto porque las combinaciones de los trenes de donde yo vivía a Múnich, pues nada más que había una y tuve que coger esa y ya está, y fui, nada más que para ir a tocar. Pero fue un concierto súper bonito porque me acuerdo perfectamente cuando llevas mucho tiempo viviendo fuera y no ve a tu familia nada más que hablas con ellos a lo mejor un ratillo por videollamada. Y me acuerdo que estábamos tocando en la iglesia y me perdí todo en un momento porque habíamos empezado el concierto y de repente entraron mis padres y mi hermano por la puerta y me perdí porque me puse tan nerviosa y fue muy bonito. Hay que explicar por qué, o sea, el compositor de esa pieza se llama Francisco Pastor que es un compositor muy importante de Sevilla de marchas procesionales y él le pidieron un encargo o sea, le pidieron un encargo y se llamaban productos devocionales y tiene que hacer 14 piezas y él dijo vale, yo compongo esa 14 piezas si la toca la capilla del Carmen Doloroso si no la toca la capilla del Carmen Doloroso no la compongo y así fue, o sea, él después metió una expresión al hombre y le dijo si tú si tú quieres que la toque otra capilla no te la compongo, tiene que tocarla esa capilla y si la toca esa capilla si no, nada de hecho era para trío no era para cuarteto y tuviste que venir tú expresamente porque Francisco Pastor quería que la estrenaras tú que la estrenara Mari y que la estrenara Manolo entonces por eso por eso fue de hecho conmigo fue generoso por yo hacerle el favor de ir y se comportó bastante bien fue una persona maravillosa y un compositor de primera bueno, yo quiero preguntarte también si hay algún compositor por ahí que te guste de marcha o de música para capilla y te gustaría que esa persona hiciera algo para nosotros a mí me encantaría que compusiera algo algo Arbopart ¿qué es? Arbopart es un compositor contemporáneo muy famoso que hay y me encantaría pero claro es que una obra de ese hombre pues tiene que costar pues imagínate pues te puede costar 10.000 euros pero es que eso no no sé pero es que claro como nosotros tenemos la suerte de todos los años hacer el concierto de cuarema y los compositores lo ven y nos componen porque es que verdaderamente casi todos los conciertos de cuarema que hacemos son o sea estrenamos son estrenos de obra son estrenos de obra y lo componen para nosotros o sea que tenemos mucha suerte porque es que los compositores componen esas obras para que las toquemos nosotros cuatro en un concierto entonces es como es un privilegio ¿sabes? bueno tú cuando vuelvas de Bruselas ¿cuánto tiempo te queda allí? pues hasta junio pero no esperé porque a ver bueno y ahora con esta situación ¿qué va a pasar con los demás? ¿lo ampliarán a verano o te darán el título si no has terminado o te importa te repito eso no yo no sé lo que va a pasar pero vamos yo vení me voy a venir vamos ¿y si no lo puedes terminar entonces no lo podría hacer? no sé tengo que que verlo pero no sé la verdad es que no no es muy estimulante por así decirlo no es como que vas a aprender mucho ni como que yo soy una persona que me encanta el tiempo que se ha ido moviendo la mierda a mí el tiempo es una cosa que y no es el tiempo que pasa y tengo que estudiar tengo que hacer no sé cuánto el tiempo que tenemos en nuestra vida es una cosa muy importante y nosotros pensamos que es por hacer más cosas por hacer más trabajo no es por vivir por vivir por disfrutar de la vida y por estar con tus compañeros con tu familia con la gente que te quiere y la verdad que a mí me encanta tocar la flauta y es mi pasión y ser profesor pero yo ese tiempo que me queda ese tiempo que me queda hasta el final que yo me muera por así decirlo yo quiero vivirlo con mi gente sabes te digo no es que no sabemos cuándo puede echar freno esto y ahora mismo lo podemos estar viendo o sea ahora he echado el freno esto y ahora decimos bueno ¿cuándo vamos a salir de nuestra casa? ¿cuándo vamos a volver a tener una vida normal? yo quiero vivir con mis amigos y con mi familia y disfrutarlo y estar hasta el final y compaginarlo con mi pasión y ya está la verdad que tienes toda la razón y estoy contigo al cien por cien de hecho yo estoy pensando en mi máster hacerlo en la Universidad de Málaga algo de pedagogía o psicopedagogía o algo de eso porque no quiero ni M ni la Valencia ni la Valencia ni la Salma Mineral que cuesta en los martes un dineral así grande y no no porque ya no es el dinero del martes el tiempo que te pega fuera el transporte la vivienda la comida es pagar todo esto además te quiero preguntar así ¿qué opinas de la gente? que a ver yo sé que tú eres cofrade pero tú eres religioso tú en plan tú eres creyente pero hay mucha gente que por ejemplo son de decir yo no creo en Dios pero en Virgen del Rocío que no me la compito ¿tú qué opinas de esa gente? que eso es una gilipolle o sea a mí me gusta mucho el arte yo voy al Museo del Luz y veo la Mona Lisa y digo oye me encanta el arte bueno por eso no quiero decir que sea artista o no sea artista te puede gustar la imagen tú puedes decir que bonita es la imagen y soy cofrade por así decirlo no cofrade sino una persona que le gusta el arte y que va y que lo hace por el arte que es un poco vacío ¿no? o sea tú dices bueno yo creo en Dios y creo en esto de una forma un poco a mi manera ¿sabes? te digo ¿no? no soy de ella a misa no voy a misa no voy cuando tengo que ir a lo mejor a por una cosa en situación así pero yo creo en pues en eso en Dios creo en en que hay algo ahí que está ahí que no ¿qué opinas? entonces te pregunto ¿qué opinas de la bronca entre comillas que me llevé una vez en la iglesia de los martes en una misa por parte del cura porque no me santiguaba o sea yo estaba allí tocando los cuatro y me saltó una puya y en plan porque algunos se creen que por no santiguarse yo no me di cuenta de que no son religiosos o algo así saltó dos años así que no pasa de todo tío a ver tú puedes entrar a una iglesia y si no eres religioso pues no te santiguas y ya está ¿qué vas a hacer? es que es peor no ser religioso y santiguarte me parece más falso ¿no? entonces por lo menos tú entras no lo haces y punto respetas estás allí tocando no y ya está no veo nada porque es que si te contratan para algo te contratan para algo entonces yo te voy a hacer un trabajo allí es como me va a decir que toda la gente que sale en Semana Santa tocando con una banda todos son creyentes la mayoría no te lo digo yo que yo me crea en una banda y que estoy en una banda y te digo que no vamos yo tocan porque les gusta tocar en la banda les gusta tú ya está pero la mayoría es que vamos el 10% de las bandas puede ser personas religiosas o sea no te creas que pues sí y bueno ¿de qué cofradías eres tú y por qué eres de esas cofradías de aquí a Malaga? pues yo soy de gitano siempre me había gustado la verdad que siempre me había gustado y conocí a Jorge que a Jorge también tenemos que poner ponerle un trono a Jorge porque dejo que nos ha ayudado muchísimo y ya ha hecho por nosotros lo más grande así que yo soy de los gitanos y y me encantan los gitanos porque llevo tiendo mucho tiempo y de expiración que expiración es mi cofradía por así decirlo por es la que me corre a mí por la sangre o sea yo es la que veo a mi virgen y ya está y ahí ponen inspiración los dolores los dolores los dolores porque yo soy de la Lola soy de la Viena de los Dolores y a lo mejor yo no es que no me guste la Semana Santa tanto como antes sino como que hay momentos de tu vida en que lo ves como algo más fuera de contenido no tiene contenido ¿sabes qué te digo? como que la gente va a la Semana Santa simplemente por el movimiento los dolores para ir para abajo y yo que sé es mucho más profundo que eso es mucho más bonito yo siempre que voy tocando siempre que voy tocando la cofradía tocar son tú lo sabes son muchísimas horas tocando pero yo me formo somos parte de la protección ¿no? por así decirlo entonces es una cosa sumamente bonita la verdad que a mí me gusta mucho porque porque a mí me hace sentir muy especial y muchas veces cuando estás tocando tu digestión te emociona porque yo que sé es una cosa muy bonita la verdad mira yo por ejemplo no sé con flash de mi Semana Santa era nada de eso sin embargo al igual que tú he aprendido a tocar mi instrumento en la banda de música bueno yo en mi caso en Miraflores y es verdad que hay un momento en Semana Santa yo sobre todo cuando he estado fuera y no he podido tocar en Semana Santa con la banda y me tenía que quedar allí hay un momento donde estás tocando con la banda en la calle y está todo el mundo callado y ya ha anochecido y te estoy iluminando las farolas y que está en el centro de Malaga que es una ciudad preciosa y de repente la banda sube y los tambores y las trompetas y es verdad que es una sensación que se te pone los vellos de punta yo cuando no he podido tocar con la banda y luego he escuchado a otras bandas y eso a mí me ha recordado me ha transportado en el tiempo a cuando yo tenía ocho, nueve, diez años y en la banda de Miraflores habían 120 personas y sonaba todo perfecto al final mitad de la calle y era impresionante bueno y quiero hacerte otra preguntilla ¿qué conlleva ser cofrade? o sea ¿qué compromiso tienes tú como componente de la cofradía de los gitanos por ejemplo con esa cofradía? ¿qué compromiso hay? el compromiso que puedes tener es pues asistir a los cultos que tienes cuando son la misa de Cristo desde la Virgen poder salir y formar parte de la procesión formar parte de la cofradía muchas veces las cofradías también se convierten en reinos como los hermanos mayores se creen dueños y señores de las cofradías y la gente que está allí y no te deja hacer lo que tú quieres no te deja ayudar no te deja es horroroso también en el mundo de las cofradías te lo digo yo porque he vivido dentro de una cofradía y sé lo que hay y hay gente que aquí me está viendo que ha estado conmigo y es un mamoneo la verdad por así decirlo hay pocas cofradías por no decirte ninguna que se salven de ese mamoneo después es que claro es como todo o sea el ser humano se corrompe con lo más mínimo o sea tú te dan un poquito de poder y tú quieres ser la persona más poderosa del mundo quieres mangonear lo todo quieres ser el que lleve todo para adelante y no puede ser ¿sabes? te digo entonces es que eso pasa en todos lados ¿un momento? un momento que me están diciendo una pregunta para que te haga alguien si sabe algo de la polémica de Arturo Pérez Reverte con la cofradía sevillana dice mi padre que está escuchando aquí que si sabe algo de la polémica de Arturo Pérez Reverte con la cofradía sevillana en el cofradía sevillana que ha pasado que hace años le llaman toque en un hotel que le ha juntado una pausa y está en una ciudad maravillosa y él ha escrito un libro increíble que se llama La pieza en tambor que es un libro increíble sobre Sevilla inventado bien le tienen que haber edición a su pato y lo tratamos de bueno con la cocción verde ¿se escuchó? ¿se ha escuchado? o lo repito que resulta que Pérez Reverte ha hecho un libro sobre la cofradía sevillana que se llama La pieza en tambor sobre Sevilla y que en un artículo en vez de agradecerle a Arturo Pérez Reverte de que había hablado de Sevilla y de todo eso lo pusieron verde vamos a ver es un pedazo de éxito es un artista y coge y lo dice un artículo que era la cofradía sevillana le dudo de trepas dice que que eso que Arturo Pérez Reverte respondió al comentario que le habían hecho las cofradías de Sevilla que lo estaban poniendo verde y respondió en un artículo poniéndolos de trepas de que somos los trepas es que hay de todo es que hay de todo o sea las cofradías que es como todo y es que no no puedes decir todas las cofradías son porque tampoco podemos decir que todas las personas son o todo es que no podemos generalizar porque hay de todo sabes que te digo ¿no? sí a lo mejor Arturo Pérez Reverte no es cofrade dio una visión de las cofradías más frívola o más lo que sea y no se ajustó a la realidad que puede ser porque hasta que tú no estás dentro de ese mundo tú no sabes tú no tienes una visión clara de lo que es como ser de cualquier cosa te digo ser de cualquier cosa o sea de lo que sea ya ¿qué cosa día de Málaga son las más las que más dinero manejan y en qué podrían ayudar y no lo hacen? ¿tú quieres que me meten a mí en algún lado no? hay mucha que tienen mucho dinero mientras más dinero tienen y nosotros le hemos vivido mientras más dinero tienen menos es que te lo pregunto por eso porque yo muchas veces hemos tocado el sitio impresionante que tú dices cómo tú encosteas los cronos que hay en Málaga los mantos que se hacen y todo o sea toda la operación a la vez y luego que te digan que no te pueden pagar ni 50 ni 0 euros que tiene que 70 pero vamos a ver ¿en serio me voy a regarte a mí 20 miserables euros cuando estoy viendo esto es que no me cuente por eso las cofradías que menos tienen son las que mejor nos pagan o sea tú lo puedes saber las cofradías que menos tienen son las que más pagan las que le decimos tienes que pagar ¿cuánto es? pues le decimos esto y esto lo obvio lo digno para un músico porque somos músicos que los músicos también vivimos esto y esto y te lo pagan pero hay otras que no como que bueno cuando íbamos a tocar es que no puedo decir en una cofradía muy significativa de la Semana Santa de Málaga que iban a organizar un concierto que Manolo compuso de hecho una pieza y vamos a dar un concierto y vamos a tocar total que también al hombre porque no tienen hermano mayor es una cosa diferente y le digo bueno que no hemos hablado del dinero me dice que dinero digo yo hombre el dinero por el concierto y me dice ah no 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 nosotros no podemos pagarte nada es que tocar para nuestra virgen es un honor y digo yo mira pues lo siento mucho el honor es que yo vaya a tocar para vosotros ese es el honor pero no es una cofradía donde estuvimos tocando en una comida eso no puede no no esa es otra esa es una que sale de Santo es que no veo señores señores de la cofradía el trabajo de músico se empieza con 5 años son 14 años de carrera y si quieres a gente que estén aficionados o toquen en un metro los llaman pero no nos contratean yo de gratis me dicen no ven a toquete promocionar mira perdona pero no te crees que yo soy gilipollas o que te crees que soy perdona es que no me quedo en mi casa y toco por el barcón o toco por donde sea pero es que no a mí esas cosas sí que no me gustan las personas que van así yo prefiero que me diga una cofradía hoy mira tenemos este acto como hay cofradía que ha pasado que yo he hablado con cofradía tenemos este acto y la cofradía la verdad que no está muy bien de dinero digo bueno a ver que se puede hacer y los hermanos hermanos de la cofradía han pagado para que nosotros vayamos o sea aparte de pagar sus cuotas sus cuotas han pagado ellos han puesto dinero en su bolsillo para que nosotros vayamos y eso honra sabes que te digo han hecho un esfuerzo o a lo mejor nosotros en vez de cobrar pues lo que sea hemos cobrado 10 euros menos que yo le he dicho muchas veces digo mira podemos hacer esto porque esta gente verdaderamente y no ha importado ahora ir con soberbia con prepotencia que le toque el spotify la verdad que se toque un clarinete un saxofón y una trompeta y que hagan una capilla de esas que son abortos musicales y ya está pero yo no voy muchos trabajos muchos trabajos nos ha costado muchos ensayos hemos tenido y muchas cosas hemos hecho como para vendernos por los dos duros yo no me vendo por los duros y muchas capillas y mucha gente no han hecho mucho la puñeta porque ellos otra vez han caído madre mía y mucha gente no ha hecho la puñeta de cobrar menos o de decirnos que nosotros cobramos menos en la vida nosotros cobramos lo que cobramos y nosotros tenemos la calidad que tenemos y así se demuestra porque llevamos ya ocho años tocando y a los que llaman son a quien a nosotros pues lo que hay a ver es que yo creo que somos músicos que estamos o en el último año de superior o ya haciendo másteres y que llevamos una trayectoria y hemos estado en sitios bastante que no ha entre cualquiera si quieres calidad la pagas y es lo que hay es como cuando a mí a veces me yo es que esas cosas que yo no las aguanto yo y más y lo digo de la cara de uno de frente y no me cortó ni un pelo si lo que queremos es nosotros como hay mucha gente que se vende por dos duros y eso es lo que yo tampoco entiendo entonces yo lo voy a decir para todos aquellos que tengáis cuartetos de capilla que vayáis a tocar donde sea grupos de cualquier tipo cantantes solistas lo que sea no os podéis vender por dos duros si sois buenos si sois buenos y os valoráis y valoráis vuestro trabajo la cultura y el arte no os arrastréis es que si no vais a ser la cultura a la mierda y es así pero vamos que pensaremos que estos son en España pero estos se hacen en todos lados que esto no es esto es en todos lados que no es que esto se hace en todos lados que la gente se vende por menos y dice este te cobrará 50 pues yo te cobro 20 y ya está a mí a mí la verdad yo tengo yo por ejemplo con mi grupo de soul muchos bares nos pasan nos quieren pagar una porquería te encuentras la gente que va conmigo mi guitarra y batería tal y cual son profesores tienen sus sueldos fijos y hacen eso como al final son profesores de música tienen la carrera de guitarra tienen la carrera de composición tienen la carrera de piano y cuando me vienen y me dicen que vamos a tocar en algún bar o lo que sea y dicen bueno pues aquí es que nos pagan 5 libros menos pero bueno tal y cual yo monto el espectáculo en el cielo porque es que me hierve me hierve mucho porque sí yo lo hago para divertirme pero es que me tengo que estar yo dejando la voz dos horas y media pegando salto animando a todo el mundo y aguantando borracho hasta las 3 de la mañana cuando estás en un estenario para que te pagan 50 euros de mierda que va que va vale y eso por ejemplo en uno de los bares más famosos de Málaga que me encanta tocar allí que están en el centro que yo creo que la mayoría de gente sí que me tiene escuchando si son de Málaga sabe cuál es que va allí no paga más de 50 euros vergüenza y es como tío manda cojones o sea porque no le dan la oportunidad a ese sitio que es legendario Málaga de yo qué sé de que apoya la cultura con alguna subvención de algo 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 tío algo algo o cuando no te dejan tocar en la calle porque te quitan el instrumento porque hay sitios para tocar en la calle pero tienes que coger el permiso del ayuntamiento y no sé qué o sea es que pensamos que hay en España solo pero eso pasa en todos lados o sea eso pasa en todos lados y eso no puede ser o sea hay un sitio que la música está más apreciada que sí pero pasa en todos lados pasan todos lados y eso es una cosa que tenemos que luchar o sea es que los músicos tenemos que luchar y si no nos damos valor y no salimos y no si estás muy cómodo tú en tu casa estudiando escalas para arriba y para abajo cuando no haces nada porque la música evolucione porque la música siga sabes te digo que está muy bien tocar el concierto de Mozart de arriba abajo sin ningún fallo eso está muy bien tú lo puedes hacer y está perfecto lo grabas está muy bien pero es que la música no es eso mira una cosa ahora que me acuerdo allí en Gante los exámenes de música de cámara se hacen por minuto o sea tenemos 45 minutos y tenemos que completar esos 45 minutos la primera obra que tocamos fue un trío de Hayden de flauta chelo y piano total que lo montamos muy complicado pero bueno y me voy a ir a ver si nos van a decir algo y los profesores es lo típico que dicen los profesores o sea cuando terminamos de tocar nos dicen uy es que había escogido una obra muy complicada esas obras no se pueden tocar y digo bueno entonces ¿qué hacemos con las obras? la metemos la enmarcamos y la metemos en una estantería y no la tocamos más ¿por qué? ¿tú sabes cómo Hayden? me dice no porque esto era Hayden cuando era joven no sé qué tú sabes lo que estaba haciendo Hayden cuando compuso eso es acaso si a lo mejor Hayden estaba en el cuarto baño cagando o estaba en el campo es que a mí son cosas que tú dices o sea unos criterios de mierda la verdad y a mí esos criterios de decir tú no puedes tocar esto porque Mozart no tocaba así porque Mozart no tocaba no sé cuánto pues no tú no sabes cómo tocaba nadie el móvil se te va a la mierda madre mía yo creo que se resbala porque lo tengo puesto aquí en una superficie metálica y creo que se resbala por eso de que así se queda ¿tu pieza favorita? mi pieza favorita pero no tiene por qué ser bueno bueno de la capilla vamos a ver ahora que estamos hablando de la capilla ¿de la capilla? el sueño de los gitanos pero no cuando me la has tocado la última que ya estoy repinta con el labio partido a ver el sueño de los gitanos lo que pasa es que es una pieza muy especial que en principio está al límite para los que no sepáis lo que es al límite es que luego empieza solo y hace lo que quiere lleva el ritmo como quiere y yo pues lo tengo con mucho sentimiento le gusta mucho a Miguel y la guarda como pieza de final de concierto en las procesiones y pero claro en las piezas finales de concierto lo cual quiere decir que yo o me reservo o en mitad del solo que estoy tocando zonas y me va a salir la boca los labios y el zapato entonces pero es una pieza preciosa y siempre me y como él luego me repite mi melodía y sabe perfectamente como enlazar su melodía con la mía pues porque nos conocemos hace mucho tiempo y sabe por dónde va a salir y yo sé por dónde va a salir pues queda muy bonita la verdad yo creo que tocándola con con otro flautito otro flautito diferente no saldría igual que estamos acostumbrados también a tocar llevamos todavía tocando juntos por así decirlo entonces bueno pues vamos a ir terminando la entrevista yo quiero saber si si alguien que nos está viendo ahora mismo esté conectado tiene alguna pregunta particular y bueno tú también has estado colaborando en los conciertos en los balcones ¿no? tú estuviste tocando el otro día que tocaste cuéntame pues el primer día toqué una de Coldplay ayer hace un par de días toqué la habanera de Carmen he tocado también la de saber que se puede esta de Color Esperanza y hoy voy a salir otra vez a tocar ayer no toqué y estaban todos mis vecinos en el barcón esperando así y estaban todos esperando mi madre cuando va al supermercado le dicen oye tu hijo que me toca no sé cuánto oye que wey claro quieras que no no es tocar por decir venga voy a tocar es que verdaderamente eso ayuda mucho a las personas en un ratito que estamos tocando y como que les les ayuda ¿no? entonces yo que sé a mí no es que no me guste sino como que me da un poquito de no me gusta molestar a la gente a lo mejor que nos quiera escuchar no sé pero bueno yo salgo al barcón y dos cosas y lo que sea y se lo pasan bien y ya está y ya está el otro día el otro día estuve hablando con estuve entrevistando al señor Daniel Sánchez que está por ahí conectado y comentado antes y estaba hablando sobre los conceptos de los balcones porque por lo visto he visto una noticia que salió el otro día en Telecinco también y de que en Italia habían dejado aplaudir los balcones porque a lo mejor el vecino de al lado de la ventana de al lado una vez salió aplaudir porque estaba de luto entonces por respeto a que el vecino no salía a aplaudir porque se le había muerto alguien por la mierda de la enfermedad esta y el bicho este pues dejaban de aplaudir hacer conflictos en los balcones por respeto a los familiares por aguardar su luto ¿tú qué opinas de eso? yo creo que no yo creo que se debe de salir es que es muy importante de hecho hay estudios están haciendo estudios que psicológicamente es muy importante ese momento del día porque en ese momento nosotros liberamos toda esa tensión y toda esa carga que tenemos nosotros en nuestro interior de estar encerrados y ese momento aunque sean dos minutos que todo el mundo empieza hay 57 aplaudidos cosas que no entiendo ni entenderé porque si es a las 8 empieza a las 8 pero bueno hay 57 están aplaudiendo y es muy importante ese momento porque verdaderamente hasta se lo nota a uno cuando sale y aplaude como que cuando entras a las 8 entras de otra forma entras de otro modo ya se nota o sea yo ya psicológicamente me noto muy cansado o sea te cansa estás aquí en la casa y y eso no debe de molestar a nadie o sea tú ¿cómo te va a molestar que la gente salga a aplaudir? si lo que están haciendo es apoyárselo uno a lo otro no ya por apoyar a los médicos porque es que es lo más importante ahora mismo que los médicos estén fuertes que estén pero apoyándolo uno a lo otro psicológicamente echarnos un cable entonces es muy importante por eso ¿tú crees que la iglesia tiene suficiente poder porque tiene mucho poder y tiene suficiente poder como para poner Semana Santa más adelante? es que no tiene sentido o sea para mí yo quiero que salga porque tengo ganas de salir pero no tiene sentido poder tiene y lo va a hacer o sea si él porque eso es un comunicado de allí de Roma que quieren porque aconsejan o que dan como que el 14 y 15 de septiembre se celebren las procesiones de Semana Santa primero nosotros estamos una semana de Semana Santa que nos falta tiempo que nos faltan huecos para meter los tronos no sé cómo se va a hacer pero que ellos lo van a hacer a mí me parece que está descontextualizado o sea Semana Santa es ahora y Semana Santa va a seguir siendo ahora o sea Cristo va a ser el aniversario de Cristo por así decirlo en el que va a morir en el que va a resucitar en el que nos salvó y toda esa cosa va a seguir siendo no porque el coronavirus no deje en casa la Semana Santa ha desaparecido lo que han desaparecido son las procesiones y lo que han desaparecido son toda la paracenalia que tenemos formada pues eso yo soy cofrade y soy creyente y yo qué sé me da pena o sea yo ahora he llegado por ejemplo ayer que teníamos que tocar en el tralado de crucifixión que llevamos ocho o nueve años tocando en el tralado de crucifixión pues me dio mucha pena la verdad me dio mucha pena porque para mí es un momento muy importante no sé es que es todo sabes te digo son tantos años confiando en nosotros tocar tocar con vosotros empieza lo que viene siendo ya las procesiones un momento un inciso podemos seguir ahora en directo porque me acaba de dar un cartel que pone que quedan 15 segundos para que se termine la entrevista o sea que no es culpa mía esto es de cuando se realizaron así que si quieres paramos la entrevista y seguimos hablando o ya la pasamos otro día que muchas gracias a todos los que habéis participado y ha sido un placer bueno las entrevistas en Instagram por lo visto se cortan a la hora de hacer la entrevista eso es que llevamos ya una hora de entrevista oye por favor silencio que entre el móvil que se cae que la entrevista se va a tomar porque el Instagram no me permite estar hablando más de una hora bueno a ver si se conecta a Miguel y podemos seguir charlando mientras ustedes podéis comentarme aquí abajo que opináis de eso de que pongan cerrar a Santa otro día del año mira ya está aquí Miguel voy a ponerlo en la entrevista es que me suele cantar y se corta la entrevista y si no te corto y te despido se corta la llamada sin despedirme ni decirte nada claro y y está loca porque te va pero es que no me permite más de una hora atrás ¿sabes qué? yo no sé por qué pasa esto y el otro día también me pasó y tuve que cortar una entrevista así rápido también y es que no nos damos cuenta como yo hablando de temas tan interesantes y tantas cosas y la gente también está colaborando entonces no nos da tiempo a pasar una hora llevamos una hora hablando ¿sabes? la verdad que se está haciendo muy corto porque como también estamos viendo las preguntas de las personas y esto pues está muy bonito ahí lo que pone David y la Semana Santa es una manifestación espiritual con respeto a los afectados se demuestra también desde su casa la fe o sea la fe va a seguir existiendo y la Semana Santa va a seguir existiendo y Cristo va a estar ahí ¿sabes qué te digo? yo no soy la persona más católica del mundo al revés pero yo qué sé decir no es Semana Santa la gente llorando tío a mí me da pena me da pena porque me da pena porque yo qué sé porque me he criado saliendo una banda me he criado haciendo esas cosas pero Semana Santa va a seguir habiendo y el año que viene y no pasa nada ¿sabes qué te digo? que tenemos que tener dos dedos de luces no pasa nada está vivo no está bueno está bueno también es importante que te quería preguntar por ejemplo que si 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 tú fueras el director de una cofradía ¿el director? bueno no sé como el hermano mayor que lleva la música y estás en una cofradía quería preguntarte tú a un cuarteto de capillones que le pagarías por una hora y media de recorrido por ejemplo es que ¿cuál sería el case que tú le pagarías? yo le pagaría lo que me pidieran hombre tampoco eso si se pide mil euros por una hora y media tampoco hombre una cosa razonable no me va a pedir mil euros por tocar cuatro piezas pero si me pide mil euros por tocar dos horas bueno es que no sé es que depende de todo y los profesionales que tocan no es que también te lo que te digo si es una es que hay que tener en cuenta muchísimos factores yo intentaría tirar por lo alto la verdad aunque la cofradía no tenga mucho pero que las cofradías tienen dinero hay algunas que no la verdad hay algunas que tienen que al menos tienen que pagar pues han hecho un trono han hecho un manto han hecho un palio y no tienen verdaderamente pues ¿sabes? no pero nosotros tenemos que vivir también entonces el médico acabe un trono que haga un palio que haga un manto a mí me tienen que pagar si quieren música bueno a mí me da la sensación muchas veces cuando me estoy tocando por ahí por el puerto como que no estamos bien valorados y a mí esas cosas me revientan porque cuando yo veo eso toco sin ganas y no tengo ganas de ir más porque como o no han llamado un día antes porque porque sí o dos días antes pero vamos a ver ¿qué os creéis? ¿que estamos aquí esperando que ustedes nos llaméis o cómo va la cosa? hay que preparar el concierto hay que hacer ensayos hay que hacer cosas no es llegar ponerse el instrumento y tocar es que yo no entiendo vaya y cogen y lo llamo la procesión es un viernes no es un martes o un miércoles y yo por lo menos una semana o dos antes ¿no? algo por lo menos mínimo mínimo ¿vale? y eso me no lo entiendo o sea es como bueno vos me ha llamado estos cuatro que si viene y como no entiendo ¿qué tal? ¿qué tal un colega que dice saludar? hola ¿qué pasa? y están conectados un montón de músicos ¿hay algo que tú le quieras decir a los músicos relacionados con la Semana Santa o algo? no a los músicos solamente quiero decirle pues que tengan iniciativa de hacer conciertos de hacer cosas que muchas veces aunque estemos diciendo que tenemos que cobrar bien que tenemos que y tenemos que muchas veces también tenemos que no cobrar muchas veces también tenemos que salir a la calle ir a un concierto y no sé hacer vídeos es que hay muchas cosas que se pueden hacer para promocionarse sobre todo cuando tú empiezas de cero si empiezas de cero no pretendas que te salgan los mejores conciertos del mundo o sea eso lo sabemos tanto tú como yo que hemos tenido también que empezar de cero muchos proyectos y hemos tenido que pasar las canutas al principio pero después la palabra la palabra compromiso también está como sobrevalorado ¿sabes? o sea a mí me da la sensación de que mira yo por ejemplo cuando hablamos de las bandas de los saltos de las bandas y todo eso tuve a la banda en Semana Santa tocando y dice jo que bien suena que bien tocan que no sé qué pero es que esas 100 personas por ejemplo si hubiera 100 60 50 personas que están tocando ahí llevan siendo ensayales durante todo el año entero todos los martes jueves o sábado por ejemplo entonces no y no no lo toman en cuenta o gente que quiere que suene algo sin ensayar es que es que pero es que aquí por ejemplo en Málaga es que las capillas o sea las bandas profesionales no existen o sea que bandas profesionales habría aquí en Málaga es que no hay ninguna o sea en Sevilla después de ti menos que en Sevilla es que en Sevilla por lo menos te pagan por tocar aquí no te pagan por tocar o sea tú tocas en una banda y yo por ejemplo tú sí has cobrado cuando has tocado con Miraflores ahora el jueves santo o cuando eso la única vez que yo he cobrado con la banda Miraflores fue el año pasado que no le iba a permitir a mi director que cobrara o sea yo lo estaba haciendo como un favor porque entiendo que que ahí es donde me han dado el instrumento las primeras lecciones de música las primeras lecciones de obo desde lenguaje musical y son donde me han enseñado a tocar entonces yo como recompensa pues siento que le tengo que ser fiel en el hecho de que si me necesitan para cualquier cosa está ¿no? pero porque hay cosas más ya del dinero y del valor de o sea el valor de los principios y de la moral pero pero la única vez que le cobré fue el año pasado pero yo no quería cobrarle pero me dijeron no sí o cobra o no viene entonces tú sabes como es mi director que cabezo como ninguno yo sé que aquí muchas veces las bandas se hinchan de tocar se hinchan de tocar porque los niños acaban tocando y no ganan ni un duro porque yo me quería una banda también que a mí no me daban ni un duro y nos tenían todos los días tocando es que es que ¿qué quiere que te diga? la verdad es que deberían de es un rollo pero ten en cuenta que por ejemplo un menor un menor de edad yo no yo a un menor de edad no le pagaría en una banda o sea a mí por ejemplo llevan toda la vida bueno pues este verano vamos a un certamen internacional en Valencia y te pagamos el viaje con lo que hemos honrado de tocar Semana Santa y en los Toros y y te pagamos el viaje a no sé dónde y te pagamos el yugate pero no es no no recibes una nómina de nada porque primero eres menor de edad y lo segundo tú estás dando una clase y te están enseñando algo allí no son las cosas yo veo que en mi banda por ejemplo no es una cofradía y me daban clases de música y todo entonces ¿eso cómo lo pagas? es que claro eso es la las cosas de ser una banda de cofradía o ser una banda independiente ser una banda de cofradía por lo que pasa es lo que tú pues tienes la cofradía ahí que sabes que no te da falta de nada pero claro cuando tú cobras lo de Semana Santa tú la cofradía te lo quedas o sea ellos ellos lo cogen ellos se lo dan pero después lo reciben o sea lo reciben todo o sea la banda puede cobrar cada día a lo mejor seis mil euros si sale cinco días sale seis días tocando pues todo ese dinerito para ellos que está muy bien porque ellos te dan los instrumentos te ponen los profesores te ponen todo pero claro depende del nivel que tenga el músico también sabes que te digo no si tú eres profesional y si tú tienes tu carrera terminada pues no me parece muy coherente que toquen no no sé es que depende es que depende todo depende si tú hicieras tu propia banda o si tú dirigieras la banda que es la que has pertenecido durante tantos años que como que impondría en ese en ese caso a la hora de ensayar y de eso no veo pues yo tendría o sea yo lo que haría sería dos bandas o sea dividiría la banda en dos dividiría haría una banda escuela como tiene pues Miraflore puede tener lo que sea que puede tener una banda con niños chicos con niños con niños que estén empezando o seguir formando una banda profesional una banda profesional quiere decir gente profesional gente que se ponga el instrumento en la boca y te toque la partitura perfectamente sabes te digo que esté a la altura de de tocar bien y de decir venga pues vamos a tocar esta partitura y la toquemos sin problema y sería yo sé tú sabes como soy yo de director yo sería un poco durito porque tú y yo cogieramos una banda y la la lleváramos entre tú y yo entre lo que tú eres y la cosa que yo también voy a ver como seleccionista y busco cualquier cualquier tontería y cualquier detalle que no me guste y siempre hice una quejica yo creo que salgaría con una pedazo de banda que podría tomar eso la leche vamos eso podría ser la mejor banda para hacer un churro no hagan nada sabes que te digo si tú haces estas cosas es para hacerlas bien no para hacer una cosa mediocre o sea es que pasar algo mediocre no hagan nada oye qué opinas del cambio de recorrido de Semana de Santa pues también por las obras y también para poner más sillas para ganar más dinero la copasión de compradía y lo que sea y está está bien porque así cabe más gente pero el año pasado fue un poco desastre porque no había luz después se puso luz estuvo bien y yo qué sé es que depende se tiene que ir viendo yo sé que toda la vida lleva siendo de una forma determinada y que a la gente le gustaba de esa forma pero bueno cambiar no sé es que no me parece mal me parece bien dentro de que si se hace de una forma que esté justificado porque se hace así si se hace así por hacerlo así por dinero pues no si se hace así porque la gente pueda verlo mejor pues sí oye ¿cómo va el tema de las de las sillas que hay en la plaza de la Constitución ¿cómo se llama eso? ¿la escalera esta de sillas eso es lo que te digo yo? la tribuna eso la tribuna yo es que no tengo ni idea porque nunca me ha gustado ponerme una silla a la semana santa pero ¿eso qué eso qué hay que alquilar o pongo pagando tú tienes que pagar para conseguir tu tu pero ¿a quién le está pagando? ¿al ayuntamiento? no ¿o a quién? es un órgano que se llama la agrupación de cofradía que es un órgano que gestiona todas las cofradías que hay en Málaga entonces se le paga a esa agrupación de cofradía que después de ese dinero que se recauda dan como una ayuda siempre a las cofradías las cofradías tienen una ayuda por esta agrupación de cofradía y dan no sé cuántos mil euros a cada cofradía y tal entonces es como para gestionar todo eso o sea si tú te quieres alquilar una silla en la plaza de la constitución pero no eres cofrad y no te interesa ayudar a cofradía tú puedes alquilarlo pero lo que pasa es que por ejemplo eso es por antigüedad tú tienes tu silla y y que vale un dinerar o sea no vale lo mismo una silla que está en la Alameda que es la plaza de la institución que está en la tribuna arriba en un parco como un teatro ¿sabes? totalmente bueno pues yo creo que estamos llevando al final si alguien quiere hacer alguna alguna pregunta o algo yo la verdad que te estoy súper agradecida de la entrevista yo sé que o sea yo tenía era una de las personas que tenía en la mente entrevistar cuando empecé con esta iniciativa porque considero que muchas veces la gente más mayor o sea nosotros tenemos 25 años ¿vale? pero verdad que la gente más mayor de 40 años para arriba 20 habla de la gente de nuestra edad como si fuéramos todos los generalizan como si fuéramos todos unos vagos del cual yo creo que somos bastantes los que somos emprendedores los que nos buscamos la vida los que luchamos salimos fuera los que experimentamos con cosas los que queremos aprender de todo entonces yo creo que como tú formas parte de lo que yo considero tener principio y ser una persona íntegra pues quería empezar a ti también porque también sabe mucho sobre este tema y creo que conozco mucha gente de Málaga que y la Semana Santa en Málaga es tradición espectáculo sobre todo espectáculo porque cuando yo lo veo es que son obras de arte andando son obras ¿cuánto puede costar un manto de una virgen? eso te puede costar es que eso te puede costar por 300.000 euros 400.000 euros es que para lo que está bordado en oro no y en cera y cosas de estas no es que no sé cuánto decirte pero eso vale miles y miles y miles y miles de euros o sea eso es bordado en oro el tamaño que no es una cosita así que eso son es que depende eso tiene un trabajo impresionante ¿cuánto puede tardar alguien en tejer un manto? es que eso no lo te hace una persona sola o sea una persona lo diseña hay un diseñador ¿no? ese dibujo lo dan al taller y en el taller pues hay cuatro hombre depende de cómo se hagan del taller y eso hay dos o tres personas o cuatro para hacerlo y se puede tardar un año dos años depende de cómo sea el laborioso porque no todos los diseños son iguales a lo mejor hay unos que tienen unas piezas así más grandes bordadas y otras que tienen muchas piezas muy chiquititas entonces tener piezas muy pequeñas pues requiere un alabo ahí que es muy 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 difícil que eso no es venga ah le va más un manto que va que va bueno pues vamos a finalizar la entrevista hemos tenido que hacer la entrevista doble porque vos pasas la hora y pico estoy súper agradecida de tenerte en mi vida sobre todo estuvo muy muy orgulloso de ti y nada quedaremos muchos más conciertos de cual llamar las carmelistas ahora vamos a sacar en la página de la capilla como era en el twitter y en el instagram cm carmen doloroso cm carmen doloroso lo podéis encontrar y nos podéis seguir ya mismo vamos a subir unos cuantos vídeos tocando en nuestra casa como hemos podido grabarlo espero que os guste yo también lo subiré a mi instagram el vídeo y espero que todos los cofrades de malaga tengáis en cuenta todas las cosas que hemos dicho y que apoyéis la cultura desde el punto de vista religioso y cofrades porque creo que todos unidos nos vamos a ser muy infeliz imagínate que vivimos en una ciudad espectacular vivimos en la mejor ciudad de Europa y aquí hay una gran cultura y hay muchísima gente interesante por eso estoy haciendo esta entrevista porque a ver no sé si me estoy enrollando un poco pero en mi mundo desde que me subí por primera vez a los cinco años a un escenario no he dejado de conocer a gente interesantísima y gente súper culta que te puede enseñar un montón de cosas más allá de los medios y la televisión y de la radio sino que lo puedes vivir con ellos y bueno la semana hasta que viene entraremos el lunes haremos una entrevista con Adriana Rogán que fue finalista de La Voz y quiere hablar de los programas de televisión de Operación Triunfo de lo que vivió en La Voz de cómo fue su experiencia porque es verdad que yo le he hablado con ella hace poco de que muchas veces cuando por ejemplo yo di conciertos cantando que yo soy oboista no soy cantante mucha gente me dice ¿por qué no vas a un programa de televisión? pues el lunes lo vamos a debatir a las 12 de la mañana el miércoles el miércoles tengo un cámara del festival de cine de Málaga que es un fabuloso fotógrafo y a una maquilladora que hacía los videoclips o los cortometrajes con él que también viene en Chicago y el viernes tenemos al fabuloso Salva Reina y ya la semana que viene pues iré publicando los de la siguiente semana que también viene gente súper interesante así que muchas gracias por formar parte de esto por formar parte de mi vida y por ser un ejemplo así para todos tus alumnos y que conseguirás lo que quieras lo que quieras porque tienes talento trabajo y ambición ilusión y ganas y eso es con lo que se consiguen las cosas así que muchas gracias un besito nos vemos hasta luego gente adiós muchas gracias por colaborar hasta luego ya gracias